Tu tu tu, tu tu tu, tu 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 Más fuerte que tu amor, más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor Solo la muerte Sin conocerte Puse en tus manos Mi suerte Más fuerte que el dolor Más fuerte que el dolor Más fuerte que el dolor Es para mí tu ausencia Estás matando Poco a poco Mi existencia Me estoy volviendo loca Loca, loca Sin saber dónde te has ido Si cuando me abrazabas Y me besabas Me sentía tan querida Más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor Solo la muerte Solo la muerte Me estoy volviendo loca Loca, loca, loca Loca, loca Sin saber dónde te has ido Si cuando me abrazabas Si cuando me abrazabas Y me besabas Me sentía tan querida Más fuerte que tu amor 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 Solo la muerte Más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor Más fuerte que tu amor